Bueno, aquí estamos una vez más en un capítulo de la serie infinita, ¿no? El dual basuras que jamás se va a acabar. Hoy tengo un dolor de cabeza que no me aguanto ni a mí mismo, o sea, me cago en mi puta vida. De verdad, os lo digo en serio, ya empiezo enfadado. Puto dolor de cabeza. He estado con la música y con los cascos y ahora me duele la cabeza de una manera... Flipante. A ver. Y otra cosa, que... Yo más sin jugar al KAL. Estoy jugando últimamente al... Al Mortal Kombat. Igual hago un Kombat a un tío. Cualquiera dispara. ¡Muérete, coño! No, no se mueren. A ver. Muere. ¡No me mates! Y mi compañero no me ayuda. Ayúdame, compañero, que te he ayudado yo a ti. Cualquier día me explotan los Jostics, tío. Con lo bien que lo he hecho, tío. Y no... No mueren lo rápido que deberían morir. ¡Vale, tío! Eso es una mentira. Tío, se me ha ido la mirilla al... Al inframundo. Me cago en la puta. Que es que nadie lo ve, tío. Cualquiera va por la bandera solo. Si con tres ya me revientan. ¡Ay, tío! Joder, no me puedo hacer ni las dobles bajas. Lo tenía huevo ahí, ¿eh? ¡No! ¡Vale, tío! ¡Pero madre de Dios! Los tiros que aguantan, chaval. ¿Por qué no me quitas al otro que me está matando? Joder, parece que tenga yo, tío... Pollas en la cara. Que van todos a por mí. Madre de la Virgen, tío. Paitec de los cojones, tío. Eso mata ya... La nueva SM-1 o algo, tío. ¡Madre mía! ¡La torreta humana no funciona! ¡Joder, colega! ¡Las exoputas mierdas! ¡No! ¡Claro! ¡A todos! ¡Mata a todos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí, hombre! ¡Alfa, seguro! ¡Hemos perdido C! Que te mate es... Es penoso, ¿eh? O sea, eres malo, pero... O sea, estando ahí campeando y todo y aún te mato plantando el arma y todo. O sea, yo me replantearía mucho todo. ¡Hemos perdido Alfa! ¡Hemos perdido A! ¡C seguro! ¡Joder, colega! Si tuviéramos el doble de vida, tío. ¿Qué cosas cambiarían? ¿Cómo cambiarían todas las putas cosas? ¡Joder! ¡Qué puta mierda! ¡Pero qué puta mierda! ¡Por favor! XMG1 ¡Me cago en la puta madre! Que parió a las armas esas de mierda. Y sigue disparando. Me hace gracia porque... ¡Mata de dos tiros! Es como un francotirador. Yo me lo pondría de una sola bala. Había pim, pim y ya está. Ojalá este arma fuera cargado con las mismas balas, tío. No sé. Molaría, ¿eh? ¡Joder! No veo nada. Lo he visto, pero... Nada, no puedo subir de una persona que te vea. Es que es imposible. Da igual. O sea, estás muerto con los ojos. Veamos seguro. Nuestro UAV está en línea. Tron de ataque enemigo en el aire. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo encima. El enemigo toma alfa. El enemigo toma bravo. Hemos perdido a... Joder, colega. SM1 competence tu madre. Claro que sí. ¿Cómo no me vas a matar? Todo el rato el mismo arma. Es que es como súper aburrido, coño. Nadie va por las banderas. Solo mi compañero y yo. Que no sé de dónde salen, tío. De verdad que es que ya no sé ni de dónde coño salen. Me asusto y todo, tío. ¡Joder! Solo sale cuando oye la bandera. El gilipollas. ¡Pero qué está pasando! ¡Locura de mierda! Todo el rato con la puta mierda este del UAV de los cojones. ¡Puto asco, tío! ¡Qué haces saliendo disparando ya! Como un subnormal. Parece puto idiota. No subo ahí arriba. No sabía ni que se podía subir. ¡Alucina a pepinos! ¡El enemigo toma bravo! Con un subfusil. ¿Vosotros crees que te puede matar así de lejos? De dos putas balas. Es que no le veo el puto sentido al juego de mierda. ¡Coño! ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto coñazo de partidas! Las que se acaba el joído tiempo y todo, tío. ¡No es normal, coño! No es normal. No es normal. No es normal. Ya está. ¡No es normal y alguien lo tiene que decir ya, coño! ¡Nadie lo dice, tío! Nadie tiene unos santos cojones. Ya está. Y ese no lo mato. Es que se me caen los cojones, joder. Me ponerán y todo, que es lo que más me molesta. Sí, tío. Sí, muy bien. Madre de Dios. Es que estando ahí apuntando y todo, tío, logra matarme. Es que es la polla. Ese puto arma. Me hemos perdido encima, tío. Se me caen los putos toblerones al suelo, tío. ¡Qué maldita mierda! ¡Joder! ¡Qué puta maldita mierda! Que no sé ni para qué meto este juego en la puta consola. Algún día me la estropea. La puta mierda esta cerda. Asquerosa. Y mongólica. ¡De mierda! ¡Por Dios! Nos vemos en el próximo capítulo porque esto me toca ya la puta punta de la polla. ¡Chao, chao! Chau. 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 Chau.